Más, 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 ya sé que me extrañaron. Hola, loquíos, soy el Güere, y esta es una nueva Guadaventura. Hola, amigos, yo sé que me extrañaron, tiene mucho rato que no subía video. Les quiero contar algo, hace un año, precisamente acá en Ochistlán, las fuerzas policíacas entraron y muy amablemente le pidieron a los manifestantes que se alejaran, que se quitaran de las carreteras. De aquí lado tenemos un trailer que fue incendiado, y acá, acá también. Ahora, pienso que México es uno de los países que cuando hay una catástrofe, o hay algo, un problema grande, todo el pueblo se une. Entonces, hace un año, precisamente, esto fue lo que pasó. El pueblo se unió y combatieron las fuerzas policíacas, pero eso no es algo bueno. ¿Por qué? Porque hubo bajas, hubo muchas situaciones donde realmente resultaron mucho más mal de lo que parecía. En este video les quiero mostrar estas reliquias de guerra. Hay que compartirla con el mundo. Quisiera ser de la opinión que quitaran, tal vez, esto, me pregunto yo, ¿por qué no lo quitan? Resulta que no lo quitan porque en el momento de que quiten estos carros que están aquí quemados, el gobierno prácticamente va a ser así como que, ah, ya no pasó nada, se los olvidó. Y va a seguir haciendo lo mismo. Al parecer, estas son las cajas de trailers donde creo que habían pollos acá. Prácticamente se calcinaron. No es agradable de contar porque en la tarde o a los otros días que venías de visita acá, a ver cómo había quedado todo esto, veías por todos lados tirados pollos. Uh, así quedó. De hecho, en el rato que llevo acá, de hecho, vienen varias personas y toman fotos, graban videos. Y yo creo que es porque ahorita, en algunos días más, me parece que va a haber una guelaguetza acá en Nochitlán. Y espero grabarla, espero estar ahí. Y ¡pam! Cosas como este quedaron de hace un año. Y como pueden ver, pues es una, es chatarra, ya no sirve. No tiene prácticamente nada, fue todo, se quemó toditito. Ni siquiera sabe. Los hechos que sucedieron hace un año no son agradables de contar. Bueno, de hecho, todo el pueblo se cerró completamente. Y prácticamente fue una masacre, pues, entonces no es agradable de contarlo, pues. Pero cosas como esta encontramos acá. No solamente este coche, hay carro más atrás. Si se preguntan qué hago aquí, pues tengo que grabar un video para la vista rápida. Así que eso estoy haciendo, eh. Al parecer en YouTube parece que no está permitido que grabemos este tipo de videos, ni que bloguemos sobre estos temas. Pero a veces es bueno compartirlo. Y es que, por ejemplo, acá de este lado, como pueden ver, pues hicieron unos monumentos en honor supuestamente a los héroes caídos, pues. Pero un monumento no va a reponer esa vida. Entonces, pues no sé cómo tomarlo, no sé dar mi opinión sobre esto. Pero de alguna manera, quien mira los videos, o quien ve esta situación, pues cada quien puede dar su punto de vista. Yo no estoy ni a favor, ni en contra. Tal vez sí hay que apoyar a veces y todo, pues. Pero no quiero decir algo más que pueda, tal vez, afectar los intereses de alguien más. No. Si lo comparto es porque prácticamente el gobierno, pues, oculta todas estas cosas. Las televisoras que no dejan que se graben estas situaciones o cosas así. Entonces, de alguna manera el mundo lo tiene que saber. Y si no lo graba alguien, si no lo sube nadie en la red, pues, simplemente nadie se va a enterar. Acá, acá en este lugar, de hecho, hay personas que están cuidando acá, estos, en estos lugares. Uh, tal vez estos son asientos de esos autos que están ahí quemados. Tal vez de los pocos que se pudieron salvar. O parte del auto que se pudo salvar. En representación también está una bandera que ondea como al grito de guerra. Ondea todo el tiempo. Ondea con fervor, eh. Ahorita que venía llegando, están unas personas acá. Creo que son las que están cuidando acá. Entonces, pues, echan su lumbre. Pues, pues, se echan su plebsia. No es cierto. No sé para qué será eso. Pero, de la parte de acá vigilan todo, todo, todo. Digamos, se ve todo. La vista hacia la ciudad y la vista hacia la entrada de la localidad. Ahora, les quiero decir que ya fui una de las personas que, que sí vino algunas veces a, aquí a quedarse. Porque venías durante la noche y, pues, no había paso. No, entonces, las personas se quedaban en la carretera, acostadas, traían sus cobijas. Y eran muchos, muchos, pues, y daban sus rondines. Entonces, quiero decir que yo sí vine a estos lugares. Pues, se hizo conocido en Nochitlán porque, digamos, las fuerzas policíacas ocuparon armas de fuego. Balas. Con las cuales le disparaban a las personas que estaban manifestándose. Que solamente tenían cohetes y cosas así, pues. Entonces, sacaron por ahí la idea de que alguien de acá, de los manifestantes, estaban como tirando balas hacia los policías. Pues, era algo ilógico, ¿no? Algo ilógico. Y ya después se comprobó que, pues, no, pues, todas las imágenes, todas las imágenes que salieron, pues, fueron prácticamente de, de los policías disparando. Recargando sus armas. Y, pues, la prueba está en que hubo varios muertos, pues. Entonces, realmente así se puso muy feo, muy, muy feo, ¿eh? Este trailer que está aquí quemado dice, 19 de junio, no se olvida. La rebeldía es la vida. La sumisión es la muerte. Esta es la pared del panteón. Y, pues, está llena de dibujos. ¿Vieron? Y se llena de letreros todo el camino. Está otro donde dice, 19 de junio, la cuenta pendiente. Ojo por ojo. No es un lugar turístico. Pero viene mucha gente. Viene gente a mirar acá. A tomarse fotos. A tomar fotos. A capturar el momento. Creo que también han hecho como un video de rock, me parece. Al parecer. Si lo encuentro en YouTube, se los comparto. Se los dejo en la descripción. Nochitlán es un pueblo hermoso. Que me encanta. Me encanta vivir acá. Es agradable. La gente es muy amable. La verdad. Me siento muy cómodo aquí en Nochitlán. Pero, como todas las cosas. No todo es bueno. Hay cosas malas. Todo tiene su lado malo. Entonces, digamos que este es como su lado triste de Nochitlán. Por ejemplo, ahorita vengo caminando en medio de la carretera. Este era un boulevard. Este era un boulevard. Y vengo caminando en medio. ¿Y por qué vengo caminando en medio? Porque están los carros ahí amotonados. Ahí está uno. Aquí enfrente están otros. Y los carros que andan circulando. Pasan a las orillas. Pues, en este caso, por ejemplo. De este lado viene una camioneta. Y, pues, basta ya. Pues, yo estoy en medio de la carretera. Y aquí no pasa nada. Entonces, puedes venir muy cómodamente aquí. Bueno. Tienes que venir con precaución. Porque ya saben que no falta el loco por ahí. Que ande medio alcoolizado. Y puede pasar otra situación. Pero, sí puedes venir acá. Y caminar prácticamente en medio. Ahorita que estamos acá. Les quiero decir que les voy a dejar para acá arriba el video de Nochitlán. Video donde cuenta un poco de su historia. De qué significa. Entonces, los dejo en la descripción. Véanlo. Está muy padre. Está muy bonito. Bueno, loquillos. Este fue mi pequeño recorrido por los lugares tristes de Nochitlán. No tengo palabras que decir. Porque, tal vez, algo que diga alguien lo puede tomar a mal. O cosas así. Simplemente, si hago este video es para compartir cómo es ahora. Cómo quedó la situación. Yo, lo único que me queda decirles es que es nuestro México. Es nuestro país. Tenemos que cuidarlo. Pues no me queda decirle que gracias por ver mi video. Puedes pasar a mirar los demás videos. Si no estás suscrito a mi canal. Puedes suscribirte para mis locuras. Para mis Guaraventuras. Dale like al video. Y acá en la descripción te dejo también el link del video de Nochitlán. Donde hablo un poco de qué significa Nochitlán. De cosas que pasan acá. Etcétera. Así que, loquillos. Pues, me despido de ustedes. Ya saben, soy el Wari. Y recuerden. Háganle cada día una nueva Guaraventura. Así que. Adiós. Adiós.